A las doce muy puntual llegan los textos Que donde estoy que yo nunca contesto Que nunca contesto, cabrón yo no estoy pa' eso Sigue en la tuya que yo llamo el de repuesto Hoy salimos aportando mal No se habla de amor, no quiero recordar Trae un tequila pa' mezclarlo con mezcal Lo que pase aquí, aquí se queda En la nota no te extraño, tengo tres al lado mío No pienses que te pienso, papi, yo ni te sigo Exustancia en mi cuerpo, se le dan los latidos No vengas a vos, nunca me quiero estar conmigo Hoy salimos aportando mal No solo de amor, no quiero recordar Trae un tequila pa' mezclarlo con mezcal Lo que pase aquí, aún no sé qué Hoy salimos aportando mal No solo de amor, no quiero recordar Trae un tequila pa' mezclarlo con mezcal Lo que pase aquí, aquí se queda 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 Lo que pase aquí, aquí se queda